Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Productora 69. Y este es un canal en donde podemos ver que hacen videos sobre recetas de cocina, historias, noticias del momento, transmisión en vivo del programa de espectáculos en shock y mucho más. Y ahora sí, que ya sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 379.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos. Y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximadas de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue transmitido hace 20 horas, que tiene 63.687 vistas. El segundo fue transmitido hace un día, que tiene 92.802 vistas. Y el tercero fue transmitido hace 4 días, que tiene 50.906 vistas. Se puede ver que tienen muy buenas visualizaciones, suben videos cada semana y se nota que sus suscriptores los apoyan mucho con cada uno de sus videos. También quería decirles que su primer video fue subido hace 5 años y desde ese tiempo han tenido también buenas vistas como lo siguen teniendo al día de hoy. Y espero que los sigan apoyando para que sigan creciendo mucho más en YouTube y así lleguen a sus 400.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estima de cuándo estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del YouTuber que más les guste. Y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 1.291 videos subidos 379.000 suscriptores Más de 138 millones de vistas totales en todos sus videos Su país es México Su tipo de canal es entretenimiento Y su canal fue creado el 19 de febrero del año 2016 Por este cuadrito de acá Dice que está en el puesto número 914 en el ranking de su país México Por este lado, dice que han tenido 4.000 suscriptores en los últimos 30 días Y esto ha incrementado un 33.3% Al mes, podrían estar ganando Desde 737 dólares hasta 11.800 dólares Y al año, podrían estar ganando Desde 8.800 dólares hasta 141.400 dólares Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que han tenido 2.946.000 vistas en los últimos 30 días Y esto ha incrementado un 54.3% Espero que sus vistas sigan subiendo muchísimo más rápido Que ustedes siempre los sigan apoyando Y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores También quería decirles que esta información que tenemos acá Es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando Y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo Nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores De vistas Y sus ganancias estimadas Y aquí dice que al día en promedio Ellos han tenido Más de 134 suscriptores Más de 98.000 vistas Y que con eso podrían estar ganando desde 25 dólares hasta 393 dólares Semanal en promedio Han tenido más de 938 suscriptores Más de 687.000 vistas Y que con eso podrían estar ganando desde 172 dólares hasta 2700 dólares Y por último aquí dice que en los últimos 30 días Han tenido más de 4.000 suscriptores Más de 2 millones de vistas Y que con eso podrían estar ganando desde 737 dólares hasta 11.800 dólares Como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes Sacamos la calculadora Y la colocamos por este lado de acá Y dentro de ella debemos ingresar Todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba Que vendrían siendo 2.946.000 Ahora esto que está por acá Hay que dividirlo entre 1.000 ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones Le damos en igual Lo que nos aparece acá Lo dividimos entre 2 ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas Le volvemos a dar en igual Y el resultado que nos está apareciendo aquí Hay que multiplicarlo por su CPM Pero antes de hablar de su CPM Hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos En qué idiomas esté su canal Y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores Y por su tipo de canal y por el contenido que suben Su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes Que vendrán siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá Que serían 2.209 dólares Ahora si queremos saber cuánto han estado ganando Desde que comenzaron su canal de YouTube Colocamos Esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí Por este lado de acá Y dentro de ella debemos ingresar Todas las vistas totales de todos sus videos Que vendrían siendo 138.638.453 Ahora esto que está por acá Hay que dividirlo entre 1.000 Le damos en igual Lo que nos aparece acá Lo dividimos entre 2 Igual nuevamente Y el resultado que nos está apareciendo aquí Hay que multiplicarlo por su CPM Que como dije hace un momento Podría venir siendo por 1.5 dólares Y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando Desde que comenzaron su canal de YouTube Que vendrán siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá Que serían 103.978 dólares Realmente estos montos son unas cantidades muy muy buenas Espero que ellos siempre les sigan yendo excelente En todo lo que se propongan hacer Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más Con cada video que ellos vayan subiendo por acá en YouTube También quería decirles que no olviden que los que realmente saben Cuál su CPM y cuánto están ganando Son los dueños del canal Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras Es un estimado según lo que la página de Social Blaine Nos va indicando con toda la estadística que vamos a ver por acá hace un momento Antes de despedirme quería comentarles Que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona Y si les gustaría crearse un canal de YouTube Espero que lo hagan y sigan sus sueños Porque si ustedes saben que pueden hacerlo Háganlo, creen en ustedes mismos sin rendirse Y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Tanto como yo disfruté grabarlo No olviden suscribirse a mi canal Darle like Activar la campanita de notificaciones Y lo más importante Déjenme en la caja de comentarios Sabrá que otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye